¡No es mío! ¡Ayúdame! ¡Combadre! ¡Sete de mí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahora es mi turno! ¡Estás arrestado! ¡Jim! ¡Estoy vivo! ¡No he muerto! ¡Estoy vivo! ¡Señor Conejo! Gracias a usted hemos podido capturar a este peligroso atracador de bancos. ¡Se lo agradezco! ¡En marcha! ¡Por fin me concederán el premio Nobel del Departamento de Policía, la medalla al balón! Definitivamente, las predicciones de los adivinos son falsas. ¿Te das cuenta, Chivita? Ese hombre se equivocó. Nada malo me ha ocurrido por tercera vez. Hacedme caso. Es mejor que no creas en esas tonterías. No te precipites. Ya me encargo yo de que mis predicciones se cumplan. Y eso no es justo. ¡Venga, chicos! ¡Ahora os leeré la mano a vosotros! ¿Quién va primero? ¡Dejad de ver vuestras manos! ¡Hola! Soy Jatabo Metenabo. Señor Conejo, ¿por qué no se levanta? Si se queda dormido aquí se va a resfriar. Señor Conejo, ¿que se va a resfriar? Levántese, por favor. Soy una oruguita. Espacio, fin. ¡Que se va a resfriar, señor Conejo! ¡Eso! ¡Eso es mi hablar! ¡Eso es mi hablar! ¡Eso es mi hablar! 1. Deja de lamentar el traspiés y desconecta ya del estrés. ¿Eso qué es? Haz el amor y no la guerra, no tires la primera piedra, tú solo piensas que esto es lo que hay. ¡Sí! Ríe, ríe y canta, que quien canta su mal espanta, vive a tope, que la vida pasa en un plis-plas. Respira aire puro, por lo tanto no lo contamines, te sentirás muy bien. Los unos contra los otros, seamos sinceros y empecemos a llevarnos bien. Hoy vi una estrella fugar, pero no le pedí ningún deseo, porque me siento bien. Na, 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 na.